La Caridad Tropical Me pregunto que será de mi cuando te vayas No sientas más cerca de mi tu respirar Cuando mi almohada extrañé mi presencia acostumbrada Me pregunto que será de mi cuando te vayas Me pregunto si tendré el valor para olvidarte Un amante dicen que es muy fácil de olvidar He podido comprobar que todo eso es mentira Un amante como tú nunca se olvida Pero te tengo que olvidar Pero te tengo que olvidar Somos solo dos amantes Que se amane en la oscuridad Porque aprendí lo que es amar Por ti perdí mi soledad Por eso me pregunto yo Como alejarme hay de ti Yo me pregunto si mi corazón Podrá olvidarte Porque son tantas horas que vivimos Con intensidad Con intensidad Yo que vine en busca de aventuras Te digo vida Te digo vida Que un amante como tú Nunca se olvida Nunca se olvida Pero te tengo que olvidar Pero te tengo que olvidar Somos solo dos amantes Que se amane en la oscuridad Porque aprendí lo que es amar Por ti perdí mi soledad Por eso me pregunto si mi soledad Como alejarme hay de ti Hay de ti Hay de ti Hay de ti Tarde que vas cayendo En mi memoria Va apareciendo Tu lindo pelo Tu linda boca Tus lindos ojos Tus lindos ojos Noches que me embriagas Con melacolía Tú ya no estás Quiero tenerte Quiero abrazarte Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Cumbia, 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 cumbia Tú me haces olvidar Cumbia, 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 cumbia El dolor que hay en mí Cumbia, 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 cumbia Tú me haces olvidar Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia El dolor que hay en mí Tarde que vas cayendo En mi memoria Cumbia, 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 cumbia Tú me haces olvidar Cumbia, 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 cumbia El dolor que hay en mí Cumbia, 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 cumbia Tú me haces olvidar Cumbia, 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 cumbia El dolor que hay en mí Música Hicimos una vez, un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para la mala, por siempre hasta el fin Aquí se te olvidó, hasta que el amor tan dulce como miel, tan fuerte como el agua de la humanidad Música 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 Yo te miro y se me corta la respiración, cuando tú me miras se me sube el corazón Música 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 aceleran a mi corazón, ironía del destino no poder tomarte, abrazarte y sentir el canto de tu voz, bailando, bailando, que fuego por dentro, me van lo que siento, me vas saturando, bailando, bailando, que fuego por dentro, me van lo que siento, me vas saturando, con tu física geoquímica y tu amianta anatomía, la cerveza ya te inclina, con tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, y con tu tibas no pidas, tu calor, tu fantasía, y por esta melodía, tu cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, y besar tu boca yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda loca regalame un momento solo para hablarte, ya si no me conoces vine a presentarme, te miro y no se como he perdido el tiempo, si me prestas un beso, yo te lo devuelvo, te juro que no se que me paso, estoy alucinando por tu amor, con tu sentido esto, de sueño despierto, me ahogo en suspiro, dale pide a la Virgen de Luján, la hora que te veo en este lugar, entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría cien hijos, y que sean como tú, con esos ojos que enamoras, con esa risa encantadora, tu mano, tu pelo, tu cara bonita, y que sean como tú, porque como tú no hay otra, por un beso en tu boca te juro, sin duda daría la vida, oh, 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 eh, eh, perdónase al andarte, quedo sin aliento, Ay, me estoy enamorando sin querer y queriendo Te juro que no sé qué me pasó, estoy alucinando por tu amor Hoy he sentido esto, de sueño despierto, me ahogo en suspiros La despedida, la virgen de Lucán, la hora que te veo en este lugar Entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tu mano, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca, te juro, sin duda daría la vida Te juro que no sé qué me pasó, estoy alucinando por tu amor Hoy he sentido esto, de sueño despierto, me ahogo en suspiros La despedida, la virgen de Lucán, la hora que te veo en este lugar Entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tu mano, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca, te juro, sin duda daría la vida Oh, 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 oh Cada vez que escucho música bien fuerte, me dan ganas, me dan ganas de bailar Enseguida me contagio con la coda, y me prendo a la milonga sin parar No me importa si me quedo sin pareja, con la escoba me entrevero a pachanquear Y la gente, que no se ronda, con el baile de la escoba bailará El que la agarre, la agarra, el que la agarra, no sé, se quedará con la escoba poniéndose El que la agarra, la agarra, el que la agarra, no sé, se quedará con la escoba poniéndose Cada vez que escucho música bien fuerte, me dan ganas, me dan ganas de bailar Enseguida me contagio con la coda, y me prendo a la milonga sin parar No me importa si me quedo sin pareja, con la escoba me entrevero a pachanquear Y la gente, que no se ronda, con el baile de la escoba bailará El que la agarra, la agarra, el que la agarra, no sé, se quedará con la escoba poniéndose El que la agarra, la agarra, el que la agarra, no sé, se quedará con la escoba poniéndose La calidad tropical Las estrellas te contarán, lo que sufre mi amor por ti Las estrellas te contarán, lo que sufre mi amor por ti Hoy que lejos me encuentro y pienso, en estos momentos quiero regresar Hoy que lejos me encuentro y pienso, en estos momentos quiero regresar Regresar y decirte perdóname y volver a comenzar Regresar y decirte perdóname y volver a comenzar Lo que te critica mi vida, dicen que estoy loco ¿Qué van a saber sobre mi forma de vivir? ¿Sabes si te quiero mucho, si te quiero poco? Esta es mi vida y trato siempre de vivir feliz Nadie te critica mi vida, dice yo estoy loco ¿Qué van a saber sobre mi forma de vivir? ¿Qué sabes si te quiero mucho, si te quiero poco? Esta es mi vida y trato siempre de vivir feliz Loco, loco porque te quiero, loco por ser así Loco porque no quiero, de que tú sufras amor por mí Loco, loco porque te quiero, loco por ser así Loco porque no quiero, de que tú sufras amor por mí Una plegaria al viento rezó tu nombre Un sollozo de luz en tus ojos, mi Me entregaste tu amor en el verano Y hoy encuentro la dicha solo por ti Un momento bastó para que se quiera El fuego que te quiero, loco por ti El fuego que alimenta a mi corazón O la flor que alegra la primavera Así llegaste tú a compartir mi amor Veo crecer la noche en el silencio de tus pasos al llegar Y se marchita el tiempo del ayer Cubriendo de tanto nuestros días Luna de amor sin peces Siento la dicha de tu amor al despertar Y en la red solana de tu andar Y en la red solana de tu amor Te amo Te amo ¿Cómo voy a hacer si tú no estás? ¿Cómo voy a despertar? No quiero imaginar que hoy te vas ¿Cómo se lo explico al corazón? No resistirá el dolor Al saber que ya no habrá más de tu amor No quiero vivir así Dime qué hacer sin mí No quiero imaginar Que hoy te vas Si decides irte Por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Y darte ni a vuelta Por favor no cierres la puerta Te suplico déjala abierta Para salir detrás de ti Música ¿Cómo voy a hacer si tú no estás? ¿Cómo voy a despertar? No quiero imaginar que hoy te vas ¿Cómo se lo explico al corazón? No resistirá el dolor No resistirá el dolor Al saber que ya no habrá más de tu amor No quiero vivir así Dime qué hacer sin mí No quiero imaginar Que hoy te vas Si decides irte Por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Si darte de vuelta Por favor no cierres la puerta Te suplico déjala abierta Para salir detrás de ti Música La calidad tropical Música Abrázame Ya no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Lo sé muy bien Que tú te irás Abrázame Como si fuera esta La primera vez Como si me quisieras Mucho más que ayer Abrázame Si tú te vas Olvidarás Olvidarás Que un día Hace un tiempo ya Cuando éramos muy niños Me enseñaste a amar Y yo te di mi vida Y yo te di mi vida Y te vas Si tú no estás Ya nada será nuestro Y te llevarás En un solo momento La eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Si te vas Si te vas Abrázame Ya no me digas nada Solo abrázame Levanta Levanta la mirada Al tiempo ya Al tiempo ya Dame solo una razón Para quedarme aquí Una excusa original Que me hagas creer Que me hagas creer Dame una mentira Dame una mentira más Que no me has dicho ya Y quizás me quedaré Si la encontrarás Estúpido 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 Que amantes o motos Sin amor Dos cuerpos Sin ningún calor Qué pena Qué dolor Estúpido Estúpido Si piensas Que voy a girar Toda mi vida Por amar A una mentirosa Amigos Amigos Quique Gómez Peño Dame solo una razón Para quedarme aquí La última oportunidad Tendrás para mentir Dame una mentira Dame una mentira más Que no me has dicho ya Y quizás Y quizás Me quedaré Si la encontrarás Estúpido 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 Que amantes somos Sin amor Los cuerpos Sin ningún calor Qué pena Que dolor Estúpido 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 Si piensas Que voy a tirar Toda mi vida Por amar A una mentirosa Amar La calidad tropical Música 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 Ella es la amiga del alma Que cuesta sus dramas Y con la cama Me dice al oído Que no la provocas Que espera otra cosa Para ser mujer Ella te fue infiel Conmigo Tal vez Ella te fue infiel Y yo no soy nadie Para entrometerme Más tengo la llave De muchos placeres Que le hacían falta Eran tus deberes Y tú no has sabido Saberle cumplir Ella me quiere a mí Para ser feliz Ella te fue infiel Conmigo una vez Y le di Lo que ella buscaba Mi cuerpo besaba Pidiendo placer Junto a ti Que sintió nada No le entregaste No le demostraste Lo que tanto la amaba Ella a mí Su cuerpo entregaba Se explotaba Piena de placer Junto a mí Su cuerpo agitaba Y se liberaba Con todas sus ganas Volvieron la cama Para hacerte infiel Música Ella es mi amiga Y me dice Todo lo que siente Ella no te quiere Que no siente nada Y busca en mis brazos Hace fuego ardiente Que siente en su piel Ella te fue infiel Conmigo tal vez Ella te fue infiel Y yo no soy nadie Para entrometerme No tengo la llave De muchos placeres Que le hacían falta Eran tus deberes Y tú no has sabido Saberle cumplir Ella me quiere Ella me quiere a mí Para ser feliz Ella te fue infiel Conmigo una vez Y le di Lo que ella buscaba Mi cuerpo besaba Pidiendo placer Junto a mí Nunca sintió nada No le entregaste No le demostraste Lo que tanto la amaba Ella a mí Su cuerpo entregaba Y se explotaba Estaba llena de placer Junto a mí Su pecho quitaba Y se liberaba Con todas sus ganas Dormigo en la cama Para ser ti infiel